Bueno, vamos a hacer esto rápido. Hace unos días Alba Majo comentó en su stream que si tú eres afiliado de Twitch no puedes emitir al mismo tiempo en Twitch y en YouTube. Así que decidí revisarlo y es cierto que tiene razón. Así que debido a mi vida que es inestable y toda la mierda, es un poco complicado hacer directos. Pero voy a intentar hacerlos hasta que pronto resulta que otra vez Twitch la vuelve a cagar con su sistema de parres, mayormente por las personas que lo gestionan. Ya que Loles ha estado haciendo muchos comentarios misóginos, muy misóginos en plan, dice que Alexa es mejor que muchas mujeres, pero por el hecho de que te hacen caso. Porque claro, las mujeres tienen que hacerlo. Sí, precisamente. Así que debido a que Twitch España es un nido de misoginia y endogamia mayor que en mi vida. Así que simplemente decir que voy a pasar de volver a Twitch, pero evidentemente si hay algún tipo de contenido para Twitch, lo comentaré en los tutoriales que suelo poner. Espero que me gusta, ya que lo veis mucho y me gusta enseñar y ayudar, pero en todo caso, si voy a hacer algún directo, los haré en YouTube. Así que todos aquellos que habéis pagado por suscribiros, lo agradezco muchísimo, pero no puedo seguir apoyando una plataforma que directamente piensa que sus mujeres no valen nada. Y tampoco que funcionalmente no me guarde los vídeos más de 60 días y no los marco como highlight, porque no tiene ningún sentido. De hecho, he estado revisando historias de speedrun y muchos problemas para poder verificar viejas runs. Es que Twitch no guarda los directos a menos de que tú los marques como highlight. Así que, vale. Bien, es un sistema cuya plataforma no comparto. No comparto el tener que competir con todos, porque debido a que es directos, tú dependes de hacerte promoción fuera. Tú, Twitch, no te hace promoción a menos de que ya seas grande. Es decir, al menos YouTube, debido a hacer vídeo en demanda, te puede hacer promoción de tus vídeos, aunque sean más pequeños de una forma u otra. Pero debido a que Twitch no puede recomendar directos, pues estás jodido, putamente jodido. A no ser de que des con la tecla exacta, que es mucho más jodido que en YouTube, o consigas muchísima fama afuera, lo cual es aún más complicado. Así que, lo siento, Twitch, yo no voy a emitir. Evidentemente, si algún amigo emite en Twitch, pues lo voy a ver y demás, pero no voy a hacer directos en Twitch hasta que se cambien las cosas o me olvide de lo que ha pasado. No sé lo que es. Así que, lo he.